Con su permiso, Presidencia. Adelante, Diputada. Feliz día será cuando no nos falte ninguna, cuando los derechos de las niñas y de las mujeres sean respetadas. Por ahora, luchamos por las que estamos y nombramos a las que ya no están. Compañeras y compañeros diputados, la propuesta que hoy presento aquí busca que se considere la igualdad de género como uno de los principios que debe de observar el desempeño del empleo, cargo o comisión de las y de los servidores públicos. El 8M nos da un marco perfecto para hablar de los enormes pendientes que tenemos para alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres. Por eso, me da mucho gusto que esta Asamblea promueva este asunto para su votación en el Pleno. Es evidente que existe una necesidad real de que las actividades que se desempeñan dentro del servicio público tengan perspectiva de género. No puede ser el servicio público un espacio que replique las desigualdades que viven las mujeres en tantos otros espacios en su vida. Por el contrario, el servicio público está íntimamente relacionado a que estas desigualdades y violencia se terminen. Y es por eso que es muy importante que su desempeño se considere estos criterios. Por ejemplo, cuando una víctima levanta una denuncia por violencia sexual, son los servidores públicos quienes en muchas de las ocasiones minimizan los hechos o incluso ignoran a las víctimas. Y esto provoca que estas terminen desistiéndose de la acción o dejen inactiva la carpeta de investigación. En este sentido, el Estado no sólo resuelve las necesidades de las víctimas, sino que termina cometiendo actos de violencia institucional. Ahora bien, otra de las problemáticas que enfrentan las mujeres en el servicio público es el romper los techos de cristal, que todo el tiempo mencionamos porque sabemos que es un problema que aún tenemos aquí. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, aunque existe paridad total en las secretarías del Estado, los demás puestos de tomas de decisiones de la Administración Pública Federal, tales como las subsecretarías de Estado, oficiales mayores o todos los demás espacios salariales, tienden a ser ocupados en su mayoría por varones. La diferencia más marcada en este rubro se da en las jefaturas de unidad, el escalafón más alto, en donde cada 10 puestos con esta jerarquía son 7 los ocupados por hombres. Las mujeres tenemos que ser escuchadas, tenemos que ser remuneradas justamente, pero sobre todo tenemos que ser representadas en los puestos de tomas de decisiones. A nadie nos debe de quedar duda que ejercer un liderazgo en la iniciativa privada y en el servicio público, que nadie nos venga a decir aquí que no podemos. De nada sirve que en el discurso se diga que las mujeres somos prioridad, como lo hemos estado escuchando hoy en todos lados, si en los hechos nos dejan atrás, criminalizan nuestras protestas, ignoran nuestras necesidades y nos excluyen de los puestos de tomas de decisiones. En la bancada naranja seguiremos impulsando las iniciativas que logren una igualdad real para las mujeres en este país. Estamos concentradas en el México que queremos, porque sólo así podremos alcanzarlo. No queremos trabajar en la igualdad de condiciones, nos queremos plenamente incorporadas en el Estado mexicano y a su servicio público. Por lo anterior, compañeras y compañeros, les invito a que apoyen este dictamen en la Comisión de Igualdad de Género, el cual, sin lugar a dudo, abonará a la construcción de un país más igualitario, porque en la bancada naranja ponemos a las mujeres al centro y sus causas al frente. Es cuanto. Gracias, diputada Yetirazay Rodríguez González.